Bienvenidos otra vez al canal de Enestilamente Maestra. Esta vez quiero enseñarles un par de juguetitos nuevos que he comprado para que ustedes vean cómo ha cambiado un poco mi ritmo de trabajo gracias a los juguetes que he comprado. Vamos a enseñarles primero. Compramos este modular que es el Matriarch. Todavía no me lo sé completo porque pues es un mundo muy nuevo para mí. Yo nunca había trabajado con los modulares, pero voy aprendiendo y de verdad esto es un mundo bien chévere. Está bien chévere este, el Matriarch. Ya he hecho un par de pistas con él y de verdad me sorprende porque se consigue una calidad de sonido bien diferente, bien orgánica, que se yo, es bien raro. Pero todavía me falta mucho, mucho por aprender. Y el que llegó nuevo que es el rico y sabroso Mighty One, el Mock One. Ya este pues es más fácil de trabajar en el sentido de que tiene muchos presets. Allá no hay presets, allá tienes que crearlo desde cero el sonido. Espero no quitarme porque después de tener este, después de tener este monstruo, pues tú sabes aquel como que uno dice espérate, pero de verdad son dos cosas bien diferentes, así que no creo que pare de usarlo. Pero este es una película. Este tiene unos sonidos súper, súper, es tritimbral. Y mano, tiene sonidos súper, súper brutales, que para reggaetón, ahora es súper, súper caro también, es bien caro. Pero es tremendo, tremendo, tremendo sintetizer. Quise comprar este porque, pues tú sabes, tengo varios pero en Mock no tenía los Mock. Y pues tú sabes, este cubre bastante, bastante del espectro de los Mock. Lo que son, bueno, si tú quieres hacer unos keys, si quieres usar unos leads, si quieres hacer unos bajos, pues mayormente, este, hay gente que, pues que compra quizás un, un mini Mock, que entonces es más, es más mono y no tiene tanta, tanta, o sea, no puedes hacer tanta cosa como lo haces en este, que aquí puedes hacer un montón de cosas porque es tritimbral. Y mano, estoy empezando con él, me llegó ayer, así que no, todavía no me lo sé completo, pero creo que ya voy a dejar bastante los plugins y voy a seguir con estos juguetitos, dándole duro porque, pues el sonido, pues me gusta mucho más. Bueno, eso es lo nuevo. Lo otro que compré, es este, espérate, compré, ya lo, compré par de cosas, espérate. Compré esta gavetita para organizar más los pedales y tenerlos más escondidos porque estaban en el piso bien feo. Y también, compré esta Polo, me la mandó un amigo mío, este, Rafferty, Rafferty, gracias por esto. Y Rafferty, por haberle comprado esto, me vendió, me regaló este, este compresor, que está bien chévere para los Kiki Snell, y este, pero este, pues me da más capacidad de input, de inputs y outputs, y pues los necesitaba. Así que, pues, añadimos este juguetito ahí. Bueno, esos son los juguetitos nuevos que tengo, van a escuchar varias pistas después con él, así que, con los juguetes, este, así que, nada, después haré unos lives para que vean cómo estamos trabajando, etcétera. Mientras tanto, pues sigan pendientes al canal de Enéctivamente Manecer.